Es una necesidad, yo creo que si no te hacen es la responsabilidad, siempre es un esfuerzo de lo que es... ¿Cómo es el otro? Porque uno se pierde el tipo de visión nacional. No, uno se pierde. Cuando se pierde, yo creo que se pierde de todo. Se pierde la adolescencia, la garganta, todo eso que entrega a los artistas, los artistas, los artistas, los artistas, los artistas. Siempre, pero no es una... Ya no hablaba ni siquiera de estos momentos. Pero, ¿cómo estás? No es que la verdad. ¿Por qué no me canto bien? Yo tengo que decir la panza de mi mamá. Mi mamá estaba esperando y yo ya estaba escuchando música, pero en mi casa siempre lo conocí. Mi papá, que tenía un aficionado para mi siguiente hermano, el mayor de todos, que ya estudiaba un instrumento cuando, ¿no? El pichinco, que nací de ella, no sé cómo. Muy talentoso. Después igual que le enseñó a cantar, le enseñó a nosotros, que es una hermosa verdadera que se canta. Y a todos los que trabajan. ¿Y a qué parte de tu estudios en particular que hiciste? Después el propio va adquiriendo tu propia técnica, ¿no? O sea, que uno se va convirtiendo de su mejor maestro, que sabe cuáles son tus recomendaciones, que sabe lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, lo que no debe hacer, lo que te hace bien, lo que te hace mal. Yo creo que a través de estos años, y conmigo, no me puede pasar a conservar la voz, que es mi lado. Claro. Obviamente, con dos años, pienso que todas las cosas, van deteriorando, se les acabe a la palabra, pero es así, ¿no? Pero uno lo maneja con lo difícil. Claro, es la realidad, claro. Uno lo maneja con lo difícil. Pero yo creo que acá no hace falta mucho difícil, porque tengo la fortuna y la bendición de Dios de tener una voz joven. Entonces, la manejo muy bien. Yo sí conozco, conozco y me canto muy bien. Sé lo que tengo que hacer antes de cantar, después de cantar, no tomar la sofría, no tomar, bueno, no es cosas elementales. Después, ya es un don natural. Yo pienso que eso te lo hace por un par de igual. A lo largo de la teoría, de todo lo que está atentido en distintas etapas, ¿por qué está pasando actualmente este trabajo? Yo siempre pienso que cada etapa es importante, y la presente es lo mejor. Siempre digo, yo no lo digo ni de glorias pasadas, ni pienso que voy a lograr mucho más. O sea que yo siempre pienso que es lo justo de lo que me digo y lo que tengo. Eso es lo que valoro. Le doy mucho calor a lo de hoy, ¿no? Y, bueno, obviamente, la trayectoria es larga, mejor todavía. O sea que no soy producto ni de un éxito, ni de un año. Y, bueno, yo creo que es muy importante. Justo hablando de lo iré, ¿por qué nos va a asombrar de lo iré? ¿Aquí en el auditorio? Creo que la vez pasada no hicimos nosotros una sección de boleros, pero los latinos nunca las damos boleros. Ya que grabamos de todo, todo tipo de ritmos, paladas, rock, twist, todo ese tipo, de la época moderna. Sobre todo con hadas. Pero boleros no le buscan tanto. Porque como yo grabé con Panchos, hace ya unos cuantos años, fui la primera a buscarle a los padres que grabó con ellos. Entonces hacemos un homenaje a Panchos en México. Y hacemos un cuadro donde todo es bolero. Y es la primera vez que en cuarenta años, los cinco latinos estaban boleros. Entonces es la parte más fuerte del mercado. ¿Cuántos trabajos tiene el mercado? Muchos. Son tantos que no los recuerdo. Hay nuevas manidades. Sí, sí. ¿Y pueden mencionar algunos de los distintos y distantes lugares cuando escenarios realizamos el mercado? Bueno, yo sí tengo que poner la importancia y te voy a decir que el escenario es el más importante que estamos para vivir a París. que es la catedral. Eso fue ya como el logro total para un grupo popular, local, te hablar en hispana. Que no te entendían nada, pero decían que son lo fantásticos que son. Y a todos lados llegué a ver cómo es una figura impresionante, ¿no? Y en París. Eso para nosotros fue, yo creo, uno de los logros más importantes dentro de nuestra carrera. Después actuamos en distintos escenarios del mundo. Hemos actuado en España muchísimos años, en Inglaterra, en Beirut, en Francia, en Italia. Todo el público, en el caso de los europeos, son distintos, son diferentes. Los lugares, fundamentalmente, me mencionó uno en Francia, donde es el lugar por excelencia. Bueno, en un lugar, no precisamente en Francia, sino en Olympia de París, ¿no? Que es la catedral del espectáculo. Ese fue uno de los mejores, de los más grandes logros de un grupo vocal popular, ¿no? Argentino, que venía de actuar en España y en otros países así donde nos entendían. De pronto nos dijeron a Olympia y, bueno, nos dio un temblor más del que tengo yo ahora, por ejemplo, antes de actuar. Y, bueno. Y después, por distintos países europeos, donde, como bien señaló hace un ratito usted, la música es universal, hace que la gente sienta de la misma manera. Por supuesto. Exacto, por supuesto. La música es universal, no tiene idioma. O sea, que si les gusta, bueno, la gente ya sabe lo que va a ver, lo que va a escuchar, porque ya tiene el disco. Lo que pasa es que nuestros discos están en todo el mundo. Vos de Israel a Japón, donde vayas, Holanda, Finlandia. Encontrás discos de los cinco latinos, Estela Raval, pero montones. Les gusta mucho la música nuestra. Nuestro idioma gusta mucho después. Cambiando, ¿no? Realmente me impresiona su vestimenta. ¿La podemos describir? Está muy, muy elegante realmente. Un vestido muy simple, abajo, detalle bajo de gasa, de gasa natural grisado. Y arriba tiene como una especie de chaqueta larga, de... Hacemos la chaqueta. Como un limpio bordado, muy fino, así. Muy delicado, con perlitas, así. Todos esos chiches. Nosotros, como somos medios, evidentemente, de zona norte, sabemos que en 20 días más va a estar por San Isidro. Entonces, queriéndonos adelantar un poquitito, para que todo el público vaya... Ya sabiendo que puede adquirir sus localidades, sea... 20 de julio. Y no entiendo cómo estar por ahí, ¿no? Exactamente. Me dijeron que es muy lindo el auditorio. ¿No lo conocen? Yo no sé. Yo estoy un poco confundida. Creo que sí que lo conozco. Lo debo conocer. Bueno, vamos a hacer este espectáculo, que es el mismo que hicimos en Mar del Plata. El que vamos a hacer en Europa ahora, después del Mundial. Ajá. Porque ahora viajamos después de esta gira que estamos haciendo por el Gran Buenos Aires. Estamos haciendo todos los teatros del Gran Buenos Aires. Vamos a ir a Europa, Centroamérica, México, Estados Unidos. Una gira bastante linda. Agotadora, pero hermosa, ¿no? Ah, lindo. La forma de estar vivo es cuando uno trabaja. Volviendo a San Isidro, ¿no? Y de la zona norte. ¿Qué sabe? ¿Qué conoce de la zona norte? ¿La frecuenta? ¿Va a veces? ¿Por esta zona norte? Sí, sí. Digamos, hablando de la zona norte de San Isidro, San López. Bueno, perdón. Yo viví muchos años en Olivos. Ah. O sea que incluso tengo a mis hijos. Mi hija nació en Olivos. O sea que... Sí, viví muchos años. Es una zona que yo amo. Hace poco hice la quinta... ¿El Trabuco? El Trabuco, que es un lugar excepcional del verano. Y bueno, fueron más de 8.000 personas. Fue una barbaridad. Una preciosura. Es una zona hermosa. Yo cuánto quiero pasear. Y ver cosas lindas. Y respirar un aire diferente. Me voy para esos lados. Bueno, ya para ir terminando. Seguramente, en tantos años de actuación, queda alguna anécdota que siempre uno cuenta con sus más íntimos, con sus amigos. En tantos años de actuación. ¿Podemos saber alguna anécdota? ¿Algo? Muy difícil. No, muchas no las puedo recordar. Ahora contar una es igual. Tengo tantas. Yo puedo hacer dos libros de escribir. Con anécdotas y cosas que siempre pasan en mis carreras. Y hablando de eso, ¿no se le ocurren que alguna vez he publicado eso? No está en censo. Apenas no sabíamos. ¿Hay alguna fecha de finalización de esto? No, no hay fecha. ¿Está acopiando datos, digamos, para que algún día... Estoy grabando? Porque mejor que escribir a veces ahora es grabar. Es más práctico. ¿Lo hice con cassettes? Sí. Ya tengo una buena fila de cassettes. Lo que pasa es que es mucho lo que hay que contar. No se puede escribir. Entonces, ahora después se trabajará esto y va a llevar tiempo, obviamente. Yo siempre digo, ya tuve hijos. Ya planté un árbol que creció hermoso en Pilar. Y ahora me faltaba el libro. Hace rato que tengo esa deuda. ¿Hay un título, por lo menos, del libro? ¿O todavía hay un título? No lo puedo decir. ¿Al menos va a salir alguien que viene de los dos años, tres años y eso se puede saber o no? Tampoco. Estimativamente. Estas cosas nunca se saben. Yo creo que todo llega a su momento. Yo lo que sí digo es que lo voy a hacer en vida. Lo voy a editar en vida. No voy a permitir que lo evite otro. Esta es la última de nuestro programa. Tiene muchos admiradores suyos. Y bueno, lo último que les quiero pedir es un saludo para nuestros televidentes. Bueno, un besito enorme. Y decirles que estoy muy feliz de haber hecho esta nota con ustedes.